¡Hola! ¿Qué tal, Clippers? Sean todos bienvenidos al episodio número 60. Y el día de hoy te voy a platicar acerca de las funciones de la paleta Buscar Capa. Por si tienes todo revuelto, pues esto te va a ayudar. Todo esto y más aquí, en tu programa favorito, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! Si eres de los artistas que utilizan muchas capas para trabajar y después de un rato o días de trabajar y de seguir engrosando lo que es la lista de capas, y ya no encuentras la capa donde hiciste ese delineado ojo izquierdo, ok, ok, este es el bueno Revisión 2, déjame decirte que Clip Studio Paint tiene la paleta perfecta para ti, y es la paleta de Buscar Capa. Así es. Con ella podemos hacer el filtrado de nuestra capa para poder encontrar esa aguja en el listado de capas. Esta paletita la podemos visualizar desde lo que es el menú ventana, Buscar Capa. Y se encuentra ubicada al lado de lo que es la paleta de propiedades de capa, en un entorno tradicional de nuestro espacio de trabajo. Esta pequeñita cuenta con pocas funciones, pero muy útiles a lo que es la hora de escudriñar dentro de nuestro océano de capas digitales. Bueno, en esta sección donde se encuentra esta paletita, hay tres paletas más para visualizar lo que es la paleta de propiedades de capa, después está esta paleta de Buscar Capa y por último está la paleta de celdas de animación. Estas tres, pues ya sabes, se encuentran arriba de nuestro listado de capas, de la paleta de capas. Ok, bueno, pues allá en medio está esta paletita de Buscar Capa. ¿Ya la ubicaste? Perfecto. Pues esta paleta tiene dos líneas de funciones, dos líneas de funciones, y recalco esto porque pues más adelante te voy a explicar cómo se llaman cada una de estas líneas de funciones, o de opciones para hacer el filtrado, y también cuenta con un espacio para mostrar una lista de capas que nos va a arrojar lo que es el resultado de las filtraciones. Entonces, en la parte superior tenemos, lo primero que podemos ver es la opción de mostrar estas capas. Esta opción es un desplegable grande donde se encuentran todos los tipos de capa que podemos filtrar. Lo que debemos de hacer es activar las casillas de los tipos de capa que solo queremos ver. Después de marcar la o las casillas, debemos de dar un clic fuera de la paleta. Eso es muy importante, ¿ok? Y se nos va a crear una lista de capas con el tipo de capas que hayamos marcado. Dentro de lo que son las opciones o las capas que podemos ir marcando, las casillas que podemos ir marcando, tenemos los siguientes. Está todos, para que mostremos todas las capas. Después está también la opción de la casilla de capa de rasterizado. Rasterizado color, rasterizado gris, rasterizado monocromo, capa vectores, vector color, vector gris, vector monocromo. Capa de corrección tonal, degradado, relleno, texto globo, material de imagen, líneas radiales, líneas paralelas, capa 3D, carpeta de bordes de viñeta, carpeta, capa hechas con tramas, regla, máscara de capas, capa de selección, boceto, cada de ajustes superados por los colores de expresión básico. Esta está larga, esta casilla, también está la casilla de carpeta de animación y por último está la casilla de cells de animación. Estas son todas las casillas que podemos encontrar ahí en este desplegable que se llama mostrar estas capas. Ya seleccionamos todas las opciones que queramos ver, ok, que queremos filtrar. Bueno, una vez que realicemos el filtrado de capas en la opción anterior, en esta opción de mostrar estas capas, se activan dos opciones desplegables más, que es la de incluir y excluir. Este desplegable permite limitar o filtrar las capas mostradas en la lista de capas generada, especificando condiciones. Podemos volver a filtrar las capas con las siguientes condiciones y es la de ver, bloquear, pixel transparente bloqueado y capa de referencia. Con ello podemos hacer un segundo filtrado de nuestras capas. ¿Cómo funciona esto, Clippers? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ahí en la primera opción, en el primer filtrado, lo que es el desplegable, ahí vamos a seleccionar primero cuáles son las capas que queremos filtrar. Que queremos ver solamente. Ya después, una vez que ya hicimos ese primer filtro, ya buscamos nuestras capas, ya nos apareció nuestra lista de capas, tenemos la opción de incluir o de excluir, que es para realizar un segundo filtro. Bueno, ahí en incluir hay cuatro opciones. Le podemos decir, ok, ya me buscaste todas estas capas de rasterizado, pero solamente quiero ver o quiero que me incluyas las capas que son visibles, que tienen el ojito abierto. O también las capas que están bloqueadas, que tienen el ojito cerrado. O que tienen los pixeles transparentes bloqueados. O quiero ver solamente las capas de referencia. Para eso sirve lo que es esta opción de incluir. Y el segundo desplegable, que es el de excluir. Este permite excluir las capas mostradas dentro de la lista de capas y se puede especificar las siguientes condiciones, que es la de ver, también está la de ver, bloquear, pixel transparente bloqueado, capa de referencia, capa borrador, fuera de capa editada, fuera de carpeta de fotograma editados, fuera de carpeta de animaciones editada. Y estas son más opciones de filtrado. Y como te dije, ya una vez que tenemos generada nuestra lista de capas, con este desplegable de excluir, podemos decirle, bueno, pues de esta lista, quítame, excluyeme las capas que son visibles, las que tienen el ojito abierto, excluyeme las capas que están bloqueadas, esas tampoco las quiero ver, excluyeme las que tienen pixeles transparentes bloqueados, y así sucesivamente. Ya te dije las opciones. De esta forma funcionan estos filtros. Y dependiendo de la capa que lleguemos a seleccionar dentro de esta lista que ya está generada, nos aparecerá una segunda línea de funciones. Más opciones todavía. Y dentro de las opciones que nos van a aparecer, está la de navegación por herramienta. Este apartado nos muestra las herramientas y subherramientas que pueden utilizarse para editar la capa seleccionada. Las herramientas y subherramientas posibles pueden no mostrarse dependiendo del tipo de capa. Y este apartado no se muestra cuando se especifican varios tipos de capa ahí en la opción de mostrar estas capas. Así que no te me espantes si de repente no aparece. Y es porque estás buscando capas de rasterizado, capas de vectores y demás capas todas juntas. Ahí es donde no nos va a aparecer estas opciones. Por ejemplo, cuando se especifica una capa de texto de globo, las herramientas y subherramientas objeto, texto y globo se muestran como posibles herramientas para utilizar. Esta opción funciona tal cual funciona ahí en la capa de propiedades de capa. Ya se los había explicado en esa paleta. Y así funciona igualito en esta paleta. Dependiendo de la capa que seleccionemos, nos van a aparecer estas herramientas o subherramientas que Clip Studio Paint nos dice Mira, pues estas subherramientas que te muestro a continuación podrían serte útiles en esta capa que acabas de seleccionar. Así funciona eso. Ya después está la opción de crear nueva capa. Esta opción es una serie de íconos que nos sirven para crear una nueva capa sobre lo que es la capa seleccionada en la paleta de capas. Pero del mismo tipo de familia de capa que seleccionamos en el primer filtro. Mostrar estas capas. Por ejemplo, si seleccionamos filtrar solo por capas de rasterizado, solo podemos crear capas de rasterizado. Rasterizado color, rasterizado gris y rasterizado monocromo. Y nos van a aparecer tres íconos respectivamente para este tipo de capas. Y dependiendo del tipo de capa especificado en la opción incluir, el tipo de capa que se puede crear varía. Es lo que les estoy explicando. Y esta opción de crear nueva capa pueda que no se muestre dependiendo del tipo de capa o tampoco se muestre si escogemos varios tipos de capas para mostrar. Porque pues el programa no sabe, como escogimos varias capas, pues el programa no sabe qué tipo de capa queremos crear. Por eso es que solo funciona cuando solamente seleccionamos un tipo de familia de capa. ¿Ok? Ya después, al ladito de estos, de estos tres íconos, nos va a aparecer lo que es el ícono de borrar capa. Este ícono, en forma de bote de basura, nos elimina la capa seleccionada en la paleta Buscar capa. Ya de ahí tenemos la última sección, que es la lista de capas. En este apartado, se muestra la lista de capas según las condiciones configuradas en Mostrar estas capas, Incluir y Excluir. Aquí ya nos va a arrojar lo que es el resultado de nuestras filtraciones. El orden en que se muestran las capas aquí en la lista de capas no se puede cambiar. Ojo y ojo aquí, mis queridos Clippers, porque esta nueva lista filtrada de capas está vinculada directamente con la lista de capas de la paleta Capas, de nuestra lista de capas principales. Por lo que si seleccionamos, borramos o hacemos alguna acción, alguna capa dentro de esta paleta de buscar capas, esto se verá reflejado en nuestras capas realmente. La opción de seleccionar capa, mostrar u ocultar capa y similares funcionan del mismo modo que en la paleta capa. Y un tip así rápido, si nos arrastramos verticalmente mientras mantenemos pulsada lo que es la barra espaciadora ahí en nuestro teclado, esto va a convertir lo que es el cursor en una mano con la que podemos desplazarnos por la lista de capas. Ahí está, este tip pues ya te lo había mencionado también anteriormente. Y así es, en esta lista de capas que ya se generó por todos nuestros filtrados, ahí podemos seleccionarlas, podemos ocultarla o que se vea visible, ya sabes el ojito, pero lo que no podemos hacer es mover el orden de las capas dentro de esta paleta. Eso es todo. Y ahí les estoy dejando una animación, mis queridos Clippers, para que ustedes vean cómo funciona esta paletita, cómo hacer los filtrados de esta paleta y ahí cómo nos va arrojando esta segunda lista de capas y ya para que podamos buscar nuestra capa perdida ya de una manera más fácil. Y ahora te voy a platicar acerca de lo que es el menú hamburguesa de esta paleta buscar capas. Para esta paleta, como para otras paletas, existe un menú hamburguesa, la de las tres líneas. Ya lo viste, que siempre están en una esquinita. Bueno, ¿dónde están algunas opciones adicionales? Pero este menú depende de la paleta que tenemos habilitada, ya que en esta sección hay tres paletas para visualizar, como ya te lo dije. En este caso, el menú para la paleta buscar capa tiene varias opciones. Recuerda que en esta sección, donde se encuentra esta paletita, hay dos paletas más. Y dependiendo de la paleta que está visible, con eso va a depender las opciones que va a tener este menú hamburguesa. Y en este caso, tenemos que para esta paleta aparecen varias opciones. Aparece la opción de crear carpeta e insertar capa, duplicar capa, eliminar capa, máscara de capa, regla de viñeta, objeto de archivos, ajuste de capa, seleccionar desde capa, rasterizar, tamaño de la miniatura, que esta está muy interesante, esto para nuestras miniaturas, ajuste de vista de miniaturas. Si nunca han hecho esto, si nunca han probado esto, chequenlo. Si mueven el tamaño de la miniatura aquí, también se va a ver afectado ahí en la paleta de capa. Así que chequenlo, si nunca lo han hecho, chequenlo, van a cambiar los tamaños de las miniaturas y con ello también el grosor de lo que es la capa, el tamaño de la capa. Chequenlo, denle una checadita, tamaño de la miniatura. Pero las opciones que quiero comentar en esta ocasión son tres, lo que es mostrar barra de propiedades, mostrar barra de comandos y ajustar barra de comandos bajo lista. Como te platiqué, esta paletita de buscar capa tiene tres secciones, una debajo de la otra. La primera sección es la barra de propiedades, la cual contiene lo que es los desplegables, que es mostrar estas capas, incluir y excluir. Debajo está la barra de comandos de esta paleta, no confundirla con la barra de comandos que está sobre el lienzo. e incluye las opciones de navegación por herramienta, crear nueva capa y borrar. Por último, pues está la sección de la lista de capas. En este menú hamburguesa podemos marcar que se vea o que se oculte tanto la barra de propiedades como la barra de comandos. También está la opción de que esta barra de comandos se coloque debajo de la lista de capas, marcando lo que es la opción de ajustar barra de comandos bajo lista. Pero si no tenemos una lista, entonces esta barra no se va a mostrar. Así que no te me espantes. ¿Ok? Lo que pasa es que no hemos generado la lista para que se ponga debajo de la lista. ¡Y listo! Y ya por último mi querido Clipper déjame platicarte que se acaba de incorporar una nueva casilla de buscador en esta última versión la 2.0 de Clip Studio Paint lanzada este marzo y consiste en buscar nuestras capas tipiando lo que es el nombre. Eso sí, después de seleccionar el tipo de capa o capas en la opción de mostrar estas capas después de hacer el primer filtrado. Por lo tanto, primero escogemos qué tipo de capa queremos filtrar y después tipiamos el nombre de nuestra capa que queremos buscar. ¿Ok? Si está claro, perfecto. Entonces, primero hacemos ese primer filtrado y le podemos también añadir un segundo filtrado de incluir o excluir y ya después si aún así tenemos muchísimas capas pues entonces lo que tenemos que hacer es ya tipiar lo que es el nombre de la capa para que nos aparezca específicamente la capa que andamos buscando. Y listo, mis queridos clipes, de esta forma llegamos a lo que es el final del programa. Espero que te haya gustado, te haya servido toda esta información que está bastante interesante. Y ahora sí, no me despido sin antes recordarte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Te mando un saludo a ti, un saludo a toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Ahora sí, no me queda más que agradecerte a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye, bye. Clip Studio Podcast ¡Suscríbete! Clip Studio Podcast Gracias.